Hacemos ahora una reunión con colectivos de pensionistas para notificarles algo que seguramente ya saben, pero para hablar de ello y es el veto del gobierno a la ley de pensiones. Por una parte mostrar la indignación porque van 43 leyes vetadas en total por este gobierno en algo tan importante como las pensiones. Como saben ustedes, más de la mitad de los pensionistas cobran menos del salario mínimo interprofesional, pensiones que les dejan por debajo del umbral de la pobreza y la exclusión social. Así que es un tema, entendemos, suficientemente importante, por lo menos para que se hubiese permitido el debate en la Cámara. Para que los pensionistas y las pensionistas estén bien, todos y todas las restantes, es decir, los trabajadores y trabajadoras de este país, tienen que estar bien. Y esto es justamente lo que no se garantiza con el gobierno del Partido Popular y con complicidades que hay también de otras organizaciones en esta Cámara. Por tanto, estamos diciendo que el derecho a la seguridad social, entienden los organismos internacionales, es un derecho preexistente y fundamental. No estaremos quietas, vamos a seguir, vamos a esperar a la mesa, después la Junta de Portavoces dará audiencia a este veto y, por supuesto, vamos a emprender las acciones legales pertinentes en defensa de las gentes de nuestro país. No estamos de acuerdo en el veto, pedimos que se permita al menos discutir y hablar en la Cámara, donde deseamos que toda la gente conozca este proyecto de ley y que conozca realmente la realidad que está a sufrir 9 millones y medio de pensionistas en este momento, con lo cual no entendemos cómo puede vetarse una ley tan buena para la clase social, para la clase que más necesitamos ese tipo de ayudas. Con lo cual, nosotros como coordinadora y todos los colectivos que formamos parte de ella, vamos a apoyar este proyecto y si, obviamente, en la Cámara, por parte del Gobierno del Partido Popular, no se nos deja escuchar, no se escucharán en las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!